Vamos a reunir este sábado, hoy día miércoles sería como hoy. Todos ya nos vamos a estar pasando por los planes, nos vamos a visitar acá en la segunda hora o tercera hora para seguir haciendo el trabajo por cuestiones, ahora sí, y las cuestiones de cada sesión, cada hora. Este sábado. Este sábado, y este sábado, con el tiempo de la sesión. A la sesión. A la sesión. A la sesión. A la sesión.